Adelante San Ramón Cacupé, Cristóbal López, Mariano Riviero, Estile Ramírez Con este tema, Azulequinete San Ramón, la bienvenida en vista Adelante San Ramón Cacupé, Cristóbal López Adelante San Ramón Cacupé, Cristóbal López, Mariano Riviero, Estile Ramírez Adelante San Ramón Cacupé, Cristóbal López, Mariano Riviero, Estile Ramírez Tobe la arena y termine, tobe el collo en el rey Hay botitos molleré, la pambúan por el juve Alí el collo y el juve, y donde esta man te voy Qué linda presencia, muchas gracias San Ramón Cacupé Gracias querido Cristóbal López, Mariano Rivero Gracias Estela Ramírez y toda la familia que te voy Comparte con nosotros, puesto número 5 Hoja número 1, mi querido Luis Omar Muchas gracias mi querido Víctor González, un abrazo Cristóbal López Toda la comitiva, delegación de San Ramón Cacupé Está marcando presencia Y yo voy a decirle en este escenario mayor A la querida compañera, a la bella conductora Amiga y colega que hoy nos acompaña en este escenario Una querida amiga que está siempre apoyando a la cultura y la tradición Más aún, próximamente desde la gobernación Mi querida amiga de la Junta Departamental de Cordillera La doctora abogada Luz María Meza Bienvenida en la fiesta grande de los hermanos espiñales Qué satisfacción para nosotros estar aquí en este escenario contigo Animando hoy, nada más y nada menos En la elección de la Miss Bloque de Cordillera Elección y coronación de la Miss Bloque de Cordillera Y fiesta grande de Asterito, Cuñito, Illo Hermanos Piñales, me querida otra luz María Muchas gracias mi querido doctor Luis Osmar Y el aventurero del Paraguay, próximo intendente de la ciudad de Tobatí Muchas pero muchas felicidades desde ya A los componentes comitivas de la ASO de jinetes Hermanos Piñales, a los grandes jinetes, a las amazonas públicos en general El saludo correspondiente a la potencia del Paraguay Juvenil de Tobatí A todos los integrantes, a todos los compañeros que están en este escenario Aguaytudis Concer, una amiga de todos los María Meza le saluda Hoy gentileza del presidente de la ASO es linda nuestra tierra, Julio Meza Y por ende, con el permiso de todos, quiero saludar, agradecerles con este tigma Barrero, Barrero en la Paraguay Para el jinete Julio Meza Agradecimiento al hombre de todos los componentes De la ASO. de jinetes Hermanos Piñales Muchas pero muchas felicidades Al querido Conquillo Piñales Conquillo Piñales Julio Piñales La Pinguay no huana Amo me juta de Por ende, mi hera muete de pena Paraíso mueta Y yo te pon a la enda Vejara y te me metela Dale, oye, va Barrero, va para ahora Para todos los barreros Barrero, yo quiero sacar Por el por esta historia Hoy me cerro de la gloria De la Campo de la Cuesta y yo Víte a mí mi corozo Hoy me va a estar presente Un burro de la Juepe Calvario Por el por tu Especialmente Toda la comitina De la ASO. de jinetes Hermanos Piñales Felicidades A Uyé Hoy el feliz Al correzal de esta forma Este hermoso Conquillo local Con los grandes Colegas Añadores Yucurupiri De agurir Arroyito Verdaderos Bellos patinas Enteros Llamo a huevo Mureja La veja Ateno pañan En tu capurajero Acuventura Barrero Reliquia Del Paraguay Barrero Se vio allá Por el río Enrique En el jena Oye, oye Oye, va Andere Lejos de amor Ando a peñazán Católicos Me meterán A un pedagüí Oye, va Barrero La paraguas Excelente la potencia del Paraguay Juvenil de Tobatí De esta manera Felicitar a los anfitriones Agradecer al presidente La ASO Es linda nuestra tierra Que ya está presente Mi querido Luis Osmar El aventurero del Paraguay Futuro intendente De la ciudad de Tobatí Muchas gracias Mi querida doctora Luz María Mesa Hablando de bienvenida Hablando de agradecimiento Un fuerte abrazo Al querido Lalo Bernal A toda la comitiva De la ASO Betense De Coronel Oviedo Paraguay Que están hoy Apoyando Se gana nuestra presencia A la fiesta grande Los hermanos Piñanes Mi agradecimiento Al gran quinete Amigo Lalo Lalo Bernal Que está preparando Montado Está preparando caballo Que va a estar el 20 de agosto En la fiesta grande Mi amigo Víctor González Santanín Bueno, bienvenida Y ya está el querido Colega y compañera Milciades Zaragoza Querido amigo y compañero Colega El morocho De la tradición Bienvenido Milciades Zaragoza Muchas gracias Mi querido Luis Osmar Víctor González Lucas Garay Luz María Meza Los muchachos de banda Juvenil de Tomatín Sonido Aguayté Disconcert Carayaola Que está transmitiendo En vivo señores Este monumental festejo Feliz aniversario De los incomparables Hermanos Piñanes Que gran festejo Mis amigos Aquí en este hermoso Coquete local De la familia Durañona Aguayté Eusebio Ayala Muchísimas gracias Al querido Y aprecio amigo Elio Achucarro Gracias por el cariño Por el aprecio Y está regalando Sequeando nuestra presencia Nuestra animación El día de la fecha Desde Radio Evolución FM Ya estamos aquí Luis Para animar Esta linda fiesta Aniversario De los hermanos Piñanes Bienvenido Milciades A la voz Con el sonido De chiquitita Recibamos Al Estud RF Adelante Milciades González Y los Santa Cruz De Marrero Dos de diciembre De su evento Los ha notado La obra número dos Dos de Paracabaña María Belén De Valenzuela Sonido Aguaytú Y Cúmcer La potencia Del Paraguay Banda Juanil De Tobatí En vivo Tramite Carayao Hoy estamos Habitando paños De comidas Emily Cantinas Allison Para la prensa Que está cubriendo Jairo Pexa Producciones Miriam Arella Producciones Carlos Píriz Cepé Tientista Vinciad González Dios Santa Cruz Con el tema Que está arrasando Chiquitita Malestud RF Se prepara cabaña María Belén Los aplausos para Dios Santa Cruz Vilcea González Estud RF Adelante Valenzuela Cabaña María Belén Xerruza Pirguemí Bueno Andrés Venegas Andresito Venegas Capeluz de Valenzuela Cuatro Salud al general Juan Ramón Venegas A toda la delegación De Valenzuela Ay, potante de igual De por el Ema Yejuba De gotemí Ajajujuba Y piruba Sejevi Y un mano Yote de mí Que yo te Leco Estorite Y a mojé Omise Peu 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 Rosara Camila A Ema De te Voy De te Y se Pura Jejipe Que Emi Guaran Miente Peu Y pirula De gotemí Se Arecoño Petupu Se Arambo Japu Tepe Acuida De se Peu Peu Anicena Boca Yo Hay tantito Comitida Cabaña María Belín Es de Valenzuela Y de pirula De gotemí Se regalé De esa Pepe De jo Y De Sa Pe Ay Como Esa Mojé Mojé De 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 Amo Issa Can Estapes Acuente Né Por E Me Que Se Entra Nga Re Po Pa E Mante I Cantú Hoy Pira Se Nga Pui Oye Que Varo Pue Se Pue Pese De Sal Vida Tengo E Tiro Pue Mi Es Entra Nga Con Sol Lane Tengo A Aracane Se Muchas gracias cabaña María Belén, muchas gracias Necito Beniga Adelante, Azo Santa Lucía de Central, la destacada persona Lucía Morán La bienvenida para Lucía, Lucía Morán La bienvenida para Lucía, Lucía Morán Dos bellas mujeres a caballo, dos negros en pista Ganándose la admiración de toda la gran concurrencia La bienvenida para Lucía, Lucía Morán Gracias a la querida Magdalena Bortilla Toda la comitiva que está marcando presencia Y este es Barrero, la Paraguay Familia Martínez de Barrero, Milciades Martínez presente Adelante, Milciades Querida mía Milciades Martínez Desde Potero San José, Marregat de Barrero de Paraguay La de Guayra Laura, Mob Niglas Móes Quadro de Paraguay Barrero Yucal de San Por esto de esta historia Hoy me cerro de la gloria Jaca por la cuarta yo Vita mi píjulo su Hoy me bajaste a prese Puguloyes, Jejahuepe, Calvario, Pueblo Pueblo Envita a Milcia Martínez de Potreo, San José Siempre para el poderoso Bloque del Hualdad Para caballo, Antonio Tesoro Monchi, Suri, Jorge Roca Y doña Mari que va a hacer el grupo de aplausos Ahí está mi querido Mincea Martínez de Potreo Potreo, San José Barrero Jucurupirile voy a rollitos verdaderos Bellos panina estero, ñambo huevo mureja La voy a pelo paña, que no está por acero La juventud del marrero, reliquia del marrero A esa autistica que valle Barrero se vio a hallar Por ríos que me lleva Doyela, oyela Dándere, coliamos al Aranduja, peñazán A tolico, me me beba A o pedra, huyoyela Barrero, la paraguena Bienvenido Mincea Martínez, muchas gracias hermano Martínez De Barrero Recibamos al poderoso Bloque del Guairá Villarrica, el Espíritu Santo presente Antonio Tesoro Legal montando este carrillo Monchi Guerrero Bloque del Guairá 14 de mayo de año 2024, invita a los amigos Martes, 14 de mayo Se ajo y deje Saludos a Doña Mavi Se puede andar Ahí está Monchi No me regalas al cor Proje satán te va a ir Saludos a Asuni Jorge Ahí está Tesoro Villarrica Amor Antonio Tesoro Villarrica Se te da Ahí se se hace un inveniente Monchi Guerrero Antonio Tesoro Legal Doña Mavi Florentín De la Guairá Un abrazo a los amigos del Bloque del Guairá Que ya trae la invitación para el próximo 14 de mayo De mayo 2024 Del próximo año Próximo año Más de 25 y tierra sonora confirmado ¡Veja! 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 Un abrazo a la querida Zuni Benítez La bienvenida para los amigos del Bloque del Guairá ¡Veja! ¡Veja! Hoy le va a ir acá a tu hotel Un abrazo al amigo Monchi Herrero Antonio Tesoro Legal Un abrazo a Don Antonio Tesoro Legal Muchas gracias a Don Antonio Gracias a Monchi Herrero Gracias a Licenciada Zuni me quería Doña Mari, gracias Villarrica, gracias Guairá y este sonido para recibirle a los amigos de Gran Quirete de Amigos Nery Martínez adelante Nery, con este sonido adelante Nery Martínez lista, lista, libre para el amigazo Nery Martínez adelante Nery ahora me canta el cielo es de la raza contaré como se canta vaya por el río tengo la fama de bronco y mujeriego, pues yo nunca lo niego pues tienen la razón en los amores soy bien correspondido y en eso si les digo no hay nadie como yo soy el azote de todos los malditos pero con los amigos soy puro corazón yo soy Nery Martínez yo soy Nery Martínez soy de esa tierra donde ha nacido vivo soy de esos hombres que no hacen mucho ruido pero cuando hay motivo demuestran su valor a esta Nery Martínez fuerte abrazo al amigo Lalo Bernal de Coronel Oviedo que ha apoyado en esta presencia en la fiesta nada hermano Espinaren saludo al oficial José Logríguez ya está presente para Nery Martínez para Nery del Palenque en la feria se ha peleado muchos gallos afonados ha perdido lo valiente la metida la navaja pa' mi yo nunca nada se la juega como quiera yo le cuento hasta la vida si se trata de jugarla me la rico con cualquiera las carreras de caballos tienen aire de colores para mi son puras vidas la mujer que a mi me quiera debe ser sin pretensiones pa' que estés a mi medida que linda noche la noche que ella nunca me olvido yo de tu amor el cielo claro y la siente de la luz el cielo por tu poco arriba 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 yo era tu amante cuando decía que yo ay pues te padeces tu y yo cantando te repetía a mi que malo ya te posee y yo cantando te repetía a mi que malo ya te posee familia Núñez de la querida ciudad de la querida departamento de Cabo Azul Andrés Núñez Andrea Núñez que linda presencia señores y señores padre e hija a la familia pillanes o el ar un saludo especial la linda noche la noche que ella nunca me olvido yo de tu amor el cielo claro y las estrellas rubores se van por tu bulgón yo era tu amante cuando decía que yo ay pues te padeces tu y yo cantando te repetía a mi que malo ya me vos y yo cantando te repetía a mi que malo ya me vos y yo muchas gracias Andrés gracias Andrea gracias familia Núñez de vaquería adelante es tu carnitos carnitos a vero es tu carnitos y está libre para carnitos a vero y tanto como es buena avanza y que coja de beba y no se después se que brantona a tu pasión de beba este no se vea amando muévete y cuando herera arriba a tu abuelita y a mi y a mi colasor así y no ni se a mi bello a mi hacer esa palma aunque me dejá mora y jure cabocó y sapó aunque ni no sea el sapó ya se despreciaba a mi de mi grata a mi de dañá con su joven aunque el ningo sea de sapó nadie se despreciaba a mi de migrata ni de na ya pues su joven abuelita presencia señoras y señores es tu carlito sabino carlito sabino marcalera portillo y los amigos que te acompañan las bellas amazonas arriba 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 a mi de buena casa se corra san guate kirini jajete a mi se para cuara co yo ven y estoy de yo a mañana van a de lugar a pere cada aretero a pe pe hora un triste espirón de de amor a mañana van a de lugar pere cada aretero a pe pe hora un triste espirón de de amor muchas gracias tu carlito de carlito sabeiro maxalena partilla gracias por la presencia muy bien convocamos en pista rancho s a el amigazo antonio acosta chiquitita al son de esta agrupación banditera adelante rancho s antonio acosta pista libre pista libre para la liga santorio acosta rancho s a rancho s a chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena en tus ojos hay una sombra de gran pena arriba victoria costa y ahora tú a la quebrada déjame la arreglar yo la quiero ver curada caballo chiquitita 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 no hay que llorar hay que no no hay que llorar oje hate bandito ю arreglar caballo rojher mérito abiert strong me c Ederón de Garro y Estreo Paraguay, con el sonido de chiquitita. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada, déjamela declarar, yo la quiero ver curada. Chiquitita sabe muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen, otra vez vas a bailar, y serás feliz, como flores que florecen. Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto, quiero verte con feliz, para compartir tu alegría chiquitita. Los aplausos para la amazona de Rancho S.A., muchas gracias a todos los navegantes de la costa, Rancho S.A. de Bruno de Garro y Estreo. Y con este sonido de acapella, se ven Estud M.A., San Ignacio Misiones Paraguay. Claro que sí, mi querido Esteban Mesa, Roberto Atilio, el próximo 30 de julio, toda la ruta conduce hasta San Ignacio Guazú. Invita al querido Esteban Mesa y toda la salida de comisión directiva, y la potencia del Paraguay, los recibe a los amigos de San Ignacio Guazú Misiones. Para Susi Mesa, Susana Jiménez, Jairo Mesa, un abrazo, Roberto Atilio, el caballo Esteban. La bienvenida, la bienvenida. Salida de San Ignacio Guazú Misiones. Venido gran amigo Esteban Mesa, Susi Mesa, la gría Susana Jiménez, Jairo Mesa. Domingo 30 de julio, San Ignacio Guazú, la Paraguay. Con el Estud M.A. Ay, con el Derejé, con el Derejé, con el Derejé, mi vida, Derejé, un poco querida, se maja, el maje, el bebé. El pensamiento y el potente, soy quien acaba esa idea, hay que dar el sol de mar, el juzgado se vive. A caballo, a caballo, Esteban Mesa. Roberto Atilio Mesa, se lo acompañan los amigos. Arriba, arriba, arriba. Querido amigo Esteban Mesa. Estudema, San Ignacio Misiones. Corazón, no hay cober, por ahí, José, más delante. Ay, con el Terejé, cuándo, en el ay, bujá, se jajé. Ande, y te iré, y mande. Y a pumbas, eco, ja, eva. Nerto, guazá, y este tema, hay que dar el terejé. Lleva Mesa, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la presencia de Misiones para hoy, San Ignacio, 30 de julio. Claro que sí. Mucho besito para los amigos de San Ignacio Guazú Misiones. Para el próximo domingo, 30 de julio, que se viene el monumental evento de San Ignacio Guazú. Y quería votar a Luz María, seguimos. Efectivamente, mi querido doctor, esta vez, como acabo en vista, la comitiva de la Asociación de Gineteño Guazú, Valenzuela. Al querido apreciado, Abundio Fleta. Ya casi estamos, flecha digo, bien, casi estamos siempre para poder acompañar tradición paraguayas. Y Abundio no podía faltar hoy día. Por el que agrega y gopeza al estilo de la potencia del Paraguay. Ubechín, Ubechín, de todo aquí. Con el querido Abundio, Abundio Fleta. Con este tema, con este tema, les saludamos. En fin, en fin. A la comitiva de la Asociación de Gineteño Guazú, Valenzuela. La compañía, la compañía, el caperudo de Valenzuela, Rube. Dándole bienvenida a los grandes amigos de Filiobul. Asociación de Gineteño Guazú, Filiobul. Para el centro, el 29 de septiembre. Vamos a estar por Filiobul. Asociación de Gineteño Guazú, Valenzuela. Adelante, adelante. A la Asociación de Gineteño Guazú, Bolívar. Al querido Ando. Para Madone Jara, ese tema, viejo de abandona. Fija libre, fija libre. Asociación de Gineteño Guazú, Bolívar. Para la hermosa Madone Jara. Para Nicole Comón. Para Tomás Martínez. Para Rodríguez. Cuántas veces conversando con la luna. Fija libre. Recordando de aquel viejo naranja. Asociación de Gineteño Guazú, Bolívar. Cuando dulce morenita cual ninguna. Ahora vengo, mi tío. Tu promesa perjumada de alzal. Eres linda, plateada, repulgente. Y tu imagen adornada, qué lugar. Yo encambio por querer en la fiela mente. O sin más que me rezaba sin cesar. No importa mi vida, que pasen los años. Ese amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño. Y siempre a tu lado quisiera vivir. Para toda la gran comitiva de la ASO, de Simón Bolívar, el 30 de julio. Aguardando para el feliz Aricornizando. Para el gran guinete de Simón, un saludo. Para Algo Godoy, un saludo. Para Nicole Godoy. Para Marone Jara. Tomás Martínez. Rodrigo Camarra. La fiesta fundacional de Simón Bolívar. 20 de julio. Día de la Vinted. Recordamos de aquel viejo naranja. Cuando dulce morenita, cual ninguna. Tu promesa es perfumada de sal. Ella brinda, plateada, repulgente. Y tu imagen adornada, qué lugar. Ale que José, ale que José. Yo encambio por quererla fielamente. A su imagen le besaba sin cesar. Hoy corta mi vida, que pasen los años. Ese amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño. Y siempre a tu lado quisiera vivir. Muchas gracias, Aso y Norte, su don Bolívar. Adelante, adelante. Aso y Norte, Luz Milagro. Pimitos, niños, Jesús. El querido, apreciado, Mario Torres. Este tema, este tema. Desde el Paco, aquí. Del Paco. Más poriquita. Más por unico, Más por unico, Más por unico, Más por unico. Esa amor sincero no puede morir. Yo me lo sabía. Yo me lo sabía. Yo me lo sabía. Yo me lo sabía. Más por unico. ¡Gracias por ver! 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 en pista a prepararse manos frente un abrazo mi querido Andrés Vera mis amigos de Repatriación Departamento de Caguazú la bienvenida, la bienvenida a Tahuaiti Guerrero Andrés Vera los incomparables hermanos Vera desde el Departamento de Caguazú específicamente Repatriación marca presencia miran amigos esto y de repente si me sonríe ese agua estaba seta o eté pero mi rosa sin tu perfume y mi compa ella se ha robado que le llame en tenama y no me hice a perder por tu receta yere todas las flores, todas las estrellas se llave de con depoderar hasta la Virgen y el azul cielo acaba y tan tender o basa éramos rosas se va en amaya y por amas se voten brin al de los peizan del maram se todo el tiempo se voten brin gracias a los amigos de Repatriación gracias a los sabios de Caguazú gracias Andrés César Vera adelante mi gran amigo Manu Rancho Che la Reina y el fin de semana es todo aniversario y por cierto fue un éxito total Rancho Che la Reina bienvenido Manu cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino al amigo Junior Martínez y a Chely Brita el saludo y a Chely Brita y a Chely Brita y a Chely Brita y a Chely Brita y tal vez por desatir desde General aquí don en Bo se beba y cuento cuando menos yo pensaba saturarme de alegría de llegarte un buen día Santa Clara Puerto y Curú cante clara de mou como dulce melodía en la regla de armonía pura fey pero mozo la presencia de hermanos bretes Rancho Che la Reina que acompaña el homenajeado Esquerito Pinales tus amigos todos los amigos Carapeo González Ray Dagger todos los amigos en pista con el querido amigo Manu Rancho Che la Reina Estamos ten de mano un abrazo mi querido Luis a Costa Rey y el querido Pritrión Líbete listo Piñones los amigos que se suman esta tarde en mil ciudades si señor hoy con el mejor servicio de cantina Allison cubriendo el evento con Caraya Online un abrazo para todos los amigos que están bien escuchando desde Aguaití Eusebio de la Cordillera Paraguay la compañía mano frente a Ray Dagger a prepararse las amazonas están en parte del vestuario están en parte del maquillaje las candidatas a Miss lo que corrigieron hoy el querido Víctor González Mirciade la otra Lu María Lucas que está elegiendo coronado la Miss lo que corrigieron que nunca nunca yo esperaba del destino esa suerte en dichoso me convierte será y cura moñete te corre reina y te querré hasta la muerte hasta que dame y de el estero yo pude ser yo te juro reina mía que no habrá un solo hombre en su verso si te nombra el mundo tuyo ya cuéllame en mi mente llevaré tu recuerdo que me asombre en mis labios yo te nombro hasta el mano de mi vida Buenas tardes bienvenidos manos frentes bienvenidos a la Bata de Rancho de la Reina Adelante Rancho Tupacica Agupe la destacada la reconocida Griselda Figuero la caballo y en pista Rancho Tupacica Agupe la cabana de los proveceros hacia el de la loma de esta Agupe campana de bronce tomando las fieles llamando a los bienes con un carro dulce para hierro virgencita santa recuerdo que un día rozamos los labios hasta aquí llegué ahí de rodillas en tu santuario como el gol creyente como un peregrino yo también como virgencita de los milanos super buena hoy en mi ruego vengo a pedir que tus perdones lleguen a ver un abrazo rey paz cauda le quiso y le ternura ahí en tus ojos en zona azul como el de suelo que cubre el de suelo donde nací otra vuelta otra vuelta otra vuelta Griselda Figueredo que acompaña a sus amigos Rancho Tupacica Agupe que linda presencia se va preparando agroindustrial tren vamos quedando hoy con CP Producciones con Carlos Piri Piri Avalena fotografía desde Santarín Cairo Mesa Misiones vamos bueno lleva Carallao Carallao Live si señor monumental festejo de los hermanos Pinana Guaití Están enseñando caballos se están preparando las apasonas las caminatas de la reina una vuelta más Griselda una vuelta más de la loma de la agro campana de bronce tomando oraciones llamando a los fieles con un canto dulce para viernes virgencita santa recuerdo que un día gozamos los labios hasta aquí llegué ahí de rodillas de tu santuario con vernos brillantes como un peregrino y otras piedras oh virgencita de los milagros tú que eres buena oye mi ruego vengo a pedir que tus perdones lleguen a mí cauda de hechizo y de ternura ahí en tus ojos en su olor azul es como el de cielo que cubren todo el olor de la silla muchas gracias Griselda Figueredo gracias Rancho Tupacica Puesto número 26 para Agroindustrial 3A adelante Arnaldo Callece Julio César Julio Richard Callece aquí está el éxito calle que cae de mi suerte para Agroindustrial 3A calle que cae de mi suerte a vivir tranquilamente esta barra está presente que le pongo a obligar amigos de esta topada para los días hay que caer cuña y ponada para llevar a vehículo ayer tocar la bienvenida la bienvenida en esta tarde para los grandes a vivir en Agroindustrial 3A venido Arnaldo Cañete Julio Richard Cañete compañero Juan Manuel Lulañona arriba, arriba, arriba la bienvenida en esta tarde la segunda y chantería a la pese del hitam deja de gente honrado de calas de baja muy grande no se gusta se baja es sospechoso ni gusta gente amigioso hay que tanto es que igual que linda presencia muchas gracias Agroindustrial 3A la bienvenida adelante al gimnasio independiente obestense querido Lalo Bernal adelante Lalo Bernal desde Coronel Oviedo recibamos a Lalo Lalo la bienvenida de Coronel Oviedo al gimnasio independiente Lalo Bernal muchos gallos se ha fumado ha perdido lo valiente la medida en la navaja pa' mi gallo nunca nada se la juega como quiera agua agua y agua y Tv viva la vida si se trata de jugarla me la rinpo con cualquiera las carreras las carreras de caballos y los laipes de colores para mí son puras vidas se prepara se prepara granja y la mujer y que a mí me quiera debe ser sin pretension la paquete a mi venida queremos agradecer a Lalo Bernal y el Coronel Vio Ponce ganó la presencia aquí en Aguaytú adelante adelante Granja de Irapé querido Richard Cristian Ramón González 15 de octubre la invitación para lo que será la gran jineteada de Granja de Irapé la bienvenida de esta tarde hoy me va a perder toda la costanza Josefina con tu pena otojina y un bucebe con tu lujo tengo a gemir que usa que la peja se acuerda de Ipohama y un perpuebo y se va a caer la bienvenida a los amigos de Granja de Irapé amo que gusta ver que la baile para el encargado que fue el ángel modado para la rueda de la natura tengo a gente puestos ojos que me droga me huelza que me huelza que me huelza de la calza que ahí vino sacando risos bienvenidos los amigos del departamento central bienvenidos la familia González un abrazo para don Ramón para Richard para toda la comitiva próximo 15 de octubre aniversario número 5 de la gran Caira P en y está señores de Ciudad de Itá en el localazo de Estud Josuelo hoy con los galanes de Juan de Mena agrupación sin límite donde estaremos animando Dios mediante 15 de octubre arriba Granja de Grafé 15 de octubre señores se prepara de Estud Rancho los amigos compadre Aña Junior la Ponderosa San José de los Arroyos querido vicepresidente este bloque en Aguazú comisario Pedro López la bienvenida de esta tarde hasta Huaychú y Barrero que linda noche la noche que ella nunca me olvidó yo de tu amor acompañe a sus amigos el cielo claro y las estrellas rubor estábamos su fútbol vamos profecías yo era tu amante cuando decía vamos Julio Mesa que yo hay fue que van a desequilibrar José Vega si yo cantando te repetía a mi que malo ya debo ser si yo cantando te repetía a mi que malo ya debo ser es un rancho los amigos los incomparables hermanos López y Barrero un abrazo al comisario Pedro López al querido amigo abogado José Vega que el próximo 19 de noviembre está apoyando a nuestra presencia en la fiesta grande Juan Madura un abrazo todo de hoy que linda noche la noche que ella nunca me olvidó yo de tu amor el cielo claro y las estrellas rubor y se abogó tu fútbol yo era tu amante cuando decía arriba comisario Pedro López y yo hay fuertes van a desequilibrar van a desequilibrar y yo cantando te repetía a mí qué malo ya te gocé y yo cantando te repetía a mí qué malo ya te gocé muchas gracias la bienvenida mi querido comisario Pedro López en tu rancho los amigos adelante Marquisto Argaña Ruxi Ayala con este tema se hace para acá de la lejana ciudad de este Alto Paraná la bienvenida de esta tarde Rocío Ayala Marquisto Argaña se hace para acá de la lejana de la lejana de la lejana los de caldo de la lejana así me peina a tu papi te hice vuestra raya no vas a ir más de una raya vete y blanca por la lejana arriba Marquitos a morose un pepe y ahora le voy a besar y su pece que te y no se puede se teme te va adelante con usted a pollo y jare de la lejana 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 en presencia Marquitos Argaña Rocío Ayala Acompañando se va preparando comitiva Simón Bolívar la lejana de la lejana Marquitos Argaña Me encanta tu bebé y me acosé La otra peaja y tú Un abrazo profesor al loagüero Un corazón oputu Amagena, amojece Sembalacarejerae Ese peina ayucú Muchas gracias, la bienvenida Marquito Argaña Gracias Roxy Adelante a su Simón Bolívar Querido Aldo Godoy Mabel Jara Querido Nicole Godoy Tomás Martínez Rodrigo Gamarra Arriba, arriba Simón Bolívar Quiero vivir esta canción Llegué a tu oír Mi querido amigo Tomás Martínez Querido presidente Aldo Godoy Recordarás el día que él es que me curaba Cariño fiel Entre tus brazos me trechaba Simón Bolívar marca presencia Junto a mí Dueña de mi ser Engañado norte Tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos De la dicha y placer Volverá a renacer El cariño que te di Un abrazo mi querido presidente Aldo Godoy Un abrazo mi querido Tomás Martínez Rodrigo Gamarra Próximo domingo 30 de julio Se invita a lo que hará Quien es teatro a cinco estrellas Como cada año En Simón Bolívar y festejando El día de la amistad Arriba, arriba, arriba Simón Bolívar la bienvenida en esta tarde Vuelve mi amor Ten compasión por Dios te pido Ese candor que hoy dejaste en el olvido Si no vuelves lejos me iré Bella morena Donde se viene y que moriré De tantas penas Pero ven junto a mí Dueña de mi ser Engañado norte Tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos De la dicha y placer Volverá a renacer El cariño que te di Lina presencia Muchas gracias mi querido Aldo Godoy Tomás Querido Gamarra Y toda la serenita comisión directiva Y nos invita Para reconocer el 30 de julio La monumental Gigantesco aniversario De las asojinetes De Simón Bolívar Luis Correcto mi querido Víctor González Mientras se está preparando Mientras se está preparando El caballo El amigo Ismael Martínez Amiguel Díaz Cuel Mientras se prepara Montado nuestro amigo Francisco Rodríguez Desde la compañía Santa Rosalía De Tomatía Quiero comentarles que Dentro de minutitos Ya estamos con la primera Presentación de las candidatas Hoy Para Miss Cordillera Miss Bloca Cordillera Hoy Estaremos Coronando Eligiendo A la amazona Más bella Del departamento De Cordillera Que está representando A las mujeres cordilleranas El próximo quince De agosto En Asunción Paraguay En la jinete Aguazú Fiesta patronal Paraguay Hoy les comento Tenemos seis candidatas Para Miss Bloca Cordillera Tenemos La amazona Rosa Judith Franco Ortiz De la ciudad de San José Obrero De la ciudad Isla Pucú La ciudad de Isla Pucú Luz Guadalupe Ramírez Cordia Carina Galeano De la ciudad de Loma Grande Fabiola Flecha Pereira De la ciudad de Valenzuela Celeste González De Caraguatay Y Melina Oruega Leano De Caraguatay Seis bellezas A caballo Están encillando Están en parte de vestuario Están en parte de maquillaje Ultimando detalles Y también les comento Que tenemos como jurada Hoy La querida licenciada Laurita Cabrera Tenemos también hoy Como jurada A Yamile Noguera La querida Yamile Noguera La licenciada Laurita Cabrera La doctora Larisa Ocampo La doctora Rocío Acebal Y Qué galán Y qué suertudo El jinete Hermes Tager Que va a estar como jurado Así que dentro de un minutito Vamos a estar ya con la primera presentación Cada Cada Candidata Teniendo una música Con la cual vamos a estar recibiendo Aquí con mi colega Víctor González En el picadero Principal Hoy aquí Vamos a estar Conociendo A la nueva soberana Víctor Claro que sí Quienes van a ir a presentar Desde la cordillera Hasta En el seminario Metropolitano Lo que va a ser el 15 de agosto En la asunción del Paraguay Gineteada Aguazú Para Guaybe Luis Seguimos Un PCT De ahí que hay de mi suerte Adelante Adelante Ismael Martínez San Miguel Díaz Antes De ahí que hay de mi suerte Adelante Esa Tra En la sele n Adelante 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 Ismael, Ismael Martínez, San Miguel Díaz, fue San Miguel Díaz, fue presente, Ismael Martín La cebota y trampería, ama pese delicado Deja el gente honrado, de palacio a caja Fue el gente con se gusta, se baja el zapalloso Y un pequeñito nervioso, hay botán de peigua España Martínez, Aurelio, dale con mis días Ismael, Ismael Martínez, Vita, se suman el carito de un año Un abrazo querido amigo Mauro Arbó, que está viendo esta emisión De los Estados Judíos, un abrazo Mauro Arbó De esa hijaña y compás, con torpe rey y goberna Ay, mera, mañana se va, y allá yo corregí Tanto es una mañana seguida, y allá yo hay copa entero Y hay coco, mi amor sincero, de esa para allá vivir Un abrazo para Ismael Martínez, San Miguel Díaz, fue Que insta libre para la compañía Santa Rosalía Tomatí Adelante Francisco Rodríguez, la vio Pica, Tumurí Chereco y que me suena Para el presidente Francisco Rodríguez Chereco y te prente, maguaresa, si era pecuere Ese tángelé Bora, palpine, ayú, ja, güey, samuría, fumita, tajaré Eiboingoye, cueva, coza, y tu cura muy calenta Hacen en ella, oye, cumplirla y ser de hoy que va a opinar Nadie extraño, ella le problema, cosa del mundo desea Nadie extraño, ella le problema, cosa del mundo desea Nadie extraño, ella le problema, cosa del mundo desea Nadie extraño, ella le problema, cosa del mundo desea Adelante tú, Silvio Demetrio Adelante tú, Silvio Demetrio Con este sonido Adelante tú, Silvio Demetrio Adelante tú, Silvio Demetrio Y se suma al kineta independiente Lalo Bernal Un abrazo y la bienvenida De la coronel Oviedo Y se suma en esta presencia Corazón, hay poder, por el turismo más grande. Hay cosas que encuentren, hay un placer a él. Al interior, no hay que hacer, la culpa es coja, de estos guajanes, este tema, hay cosas que tener. Un abrazo a mi querido Silvio Demetrio. Un abrazo a querido Lalo Bernal, jinete independiente acompañando del coronel Oviedo. A Estud, Silvio Demetrio. Se prepara Estud, el coronel Oviedo, Vicente, el coronel Oviedo. El aplauso para Silvio Demetrio. Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada, me da la esperanza, mi bien amado. ¡Vaño Guido! Dejo del calmar, mi raro santojo, quisiera brindar a tu jardín de rosa, para que la rieguen con tu ternura, siempre conserves esa frescura, de ser entre todas las más hermosas. En los paisajes de los cielos, verdes y claros como tus ojos, en tu carita, tus labios rojos, que son culpables de mi desnero. Si comprendieras cuánto te quiero, no dejaría ni un solo instante, si yo pudiera ser otro amante, y enamorado que por ti muera. Vicente, el coronelado de Fidra, acompaña a todos los grandes amigos. Un abrazo a Ubi Azoli, a todos los amigos. Río, Vicente, el coronelado de Fidra, la invitación coronel para el próximo domingo 20 de agosto, nuestro aniversario en Santarín. Río, Vicente, el coronelado de Fidra, ¿quién se prepara, Luis? Se prepara Pablito Colmán, el presidente del bloque central. Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada, me da la esperanza, mi bien amada, de poder calmar mi larosa. Un abrazo a la María Cristina. Quiero brindarte un jardín de rosas, para que la ríen con tu ternura, y siempre conserve esa frescura, de ser entre todas las manos. Hermoso, torrilla negra, amigo Vicente Cordillano. ¡Gracias! ¡Gracias! El Paraguay Vicente Espínola. Adelante Pablito Colmán. Presidente del bloque central. Adelante Pablito Colmán. La bienvenida con esta música. General Estrónen para los amigos. Querido Pablito Colmán. ¡Ginete que recorre el Paraguay! Abrazo al amigo César Ortiz 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 De día canto en el monte y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Aquí cantando paso la vida, Rosa Norteña de Acuase Para decirte mi bien querida, en la tormenta de poré Oiga, 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 oiga Oiga, 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 o Desde el departamento central Arriba, arriba, arriba A Guaití, Wisconsin Y la potencia del Paraguay Juvenil de todo a ti en vivo Saludando y dándole la bienvenida A la querida ingeniera Karina González Aquí en la Guaití Barrero Aniversario de los hermanos Piñones Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Me atentiva ese corazón Con toda la alma de ti Yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos vivir yo quiero Un bagaí de pepañado Con toda la alma de ti Yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos vivir yo quiero Un bagaí de pepañado Que linda presencia Muchas gracias la bienvenida A la querida Karina González Muchas gracias Adelante Lalo Bernal Desde Corotero Diego Reciados a Lalo Bernal A su saludo y su apoyo A los hermanos Piñones Adelante Lalo Lalo Bernal Desde Corotero Diego Cuñones Cuñones a Jún Cerecha Y cuñones a Jún Ellos me lleven Y nacen Mocu No Caleca Y te van Y te van Y pon Y huepe Aje Caraza Y pene Moray Y pere Y no Me Cate Y a Quero Es Agajo Y cuñones a Jún Ellos me lleven Y cate Y cuñones a Jún Y cuñones a Jún Y peñan De ellos Con el respaldo Lalo Bernal Desde Corotero Diego Oficialo Esta presencia Para los hermanos Piñones Y se zumba Se alí de los amigos Desde Diego El minuto es Lalo Lalo Bernal Ahí está el caballo Arrasa el vicepresidente Del bloque de Alto Paraná Cabece De Culejo Puente Aje Tante Vende Recuerda Cabece Poto Un beso Y Ario Puente Tante Vende Recuerda Que la Andra Mire Ella Después Cuida Te haré Y se me Inujar Abrazo Pedro Villalba Ella Me Pues Se Contro Lora Anibora Ese Que Lazo Fuerte Abrazo Bienvenido Lalo Bernal Todo respaldo Nuestro agradecimiento Sincero En nombre De los Incomparables Hermanos Piñones Por todo respaldo En este momento Queremos Pista Libre A todos los Jinetes Porque es el momento De las De las Mujeres Que están A caballo Atención Vamos a pasar Lado derecho De la discoteca Todas las Candidatas Reina Para que podamos Realizar la Primera Presentación Invitamos Invitamos A la Amazona Rosa Judith Frank Ortiz A la Amazona Luz Guadalupe Ravir Escor A la Amazona Karina Galeano A la Amazona Fabiola Flecha Pereira A la Amazona Celeste González Melina Oruega 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 Leano Ahí van Ingresando Hacia el Lado Derecho De la Discoteca En este Caso Lado Izquierdo Para los Artistas Y lado Derecho Para el Público Las Cinco En este Caso Las seis Bellezas Corrilleranas Que Hoy Tendremos La Soberana La Nueva Reina Varios Varias Coronaciones Y vamos a llevar La belleza Corrillerana Quince Agosto Para Mi querido Dito González Veca tú Veinte Agosto Ya Vida Santa Daniel Claro que sí Ahí También vale destacar Y nombrar A los Miembros Del jurado Que van a estar Teniendo a su cargo La decisión De quién Va Quién va a ser La nueva Soberana Del Mis Bloque Cordillera Mi querido Luis Omar En jurado Tenemos a la doctora Larisa Ocampos A la licenciada Laurita Cabrera A Chamilio Noguera A la doctora Rocío Acebal Y ¿Cómo podemos llamarle al profe Hermes Dagger? Al profe Hermes Dagger Que está en la parte de jurado Hoy Tienen la gran responsabilidad Porque Están Estarán calificando A las amazonas Que están en pista Preparen cámaras Preparen todos los celulares Todas las Las cámaras Esto hay que filmarlo Grabarlo Atención a la prensa Que está cubriendo Para allá Olay Jairo me hizo fotografía CP Producciones Mira María La producción Toda la prensa Que está cubriendo Atención Preparen celular Esto hay que grabarlo La historia La jineteada en Paraguay 15 En este gran evento Aniversario de Semana Piñanes Hoy aquí En este 8 de julio Donde está el Paraguay Y vamos a estar eligiendo Y coronando A la nueva misma Bloque Cordillera Mi querido Luis Omar Queremos pedirle a Cada uno de las candidatas Que vamos a tener Una estrofa de la música Mientras que Los jurados Y la jurada En este caso Vaya a ir eligiendo Quienes van a ser La nueva soberana En tener Como Miss Bloque Cordillera E ir a presentar El próximo 15 de agosto En el seminario Metropolitano En Asunción Del Paraguay Va a ser la Miss Bloque Cordillera Atención Y elegimos esta canción Mi querido Luis Omar Y llamamos a la primera candidata Correcto Víctor González Se prepara primeramente Esto para la primera presentación Con música completa Música completa Se preparan La Amazona Rosa Judith Frank Ortiz Que está representando La ciudad de Isla Bucú A continuación Primera presentación Candidata reina Y represento De la ciudad de Isla Bucú Rosa Judith Frank Ortiz Música Morirosa Adelante Y atención Cordillera Atención Paraguay Aquí se presenta La primera candidata Rosa Judith Frank Ortiz En pista Y en mi Va a entender Y coge Valle Con piso Rosa De amor Tu bello Roto Cancio Pelado Enamorado Con Cose De ser Y que yo Sepa Ni que Tú Eres Pende Eres Eta Vete Hay luz Divina En tu Mirada Aunque Sabe Con Cora Y Coraz Pensar O pinte Sabe Con Haga Evander En el Hoja Y Juzgar Te Vengo A Con De La Princesa Y Don Se Ya Vengo A Pedir Por Es Rulo De Tus Cabellos Que Acarician No Quiero Vivir Rosa Judith Frank Ortiz Candidata Miss Bloque Cordillera Don Don Aire La Destreza Y La Belleza Caballo Participante Número Uno Y La Tenta Mirada Los Jurano Cómo Maneja La Rienda Cómo Maneja La Guasa Esta Tarde La Miss La Primera Candidata La Miss Bloque Cordillera Rosa Judith Franco Ortiz En la Jirete A De Los Hermanos Piñanes D Y de repente si me sonríe ese rato estaba cerca vuete Pero mi rosa sin tu perfume, mi bomba, ella se ha ycomará Y eres ya minte, nada más y no voy a irse a perder por tu receta, llére Todas las flores, todas las estrellas, ella rebe con depoderar Hasta la virgen, el azul, el cielo, la caleita, entendelo pasar Y éramos rosas en Pajerama, ella y por ahora hacemos su bril Hoy me lo veis, Ander, Marama, se todo el tiempo se va a temir Fuertes los aplausos para Rosa, Judith, Franco, Ortiz Primera presentación Estamos recibiendo la primera candidata La primera candidata en la primera presentación Ella es Rosa, Judith, Franco, Ortiz A continuación, la segunda participante Y representando la llama lindia del Paraguay La amazona, Luz Guadalupe Ramírez Corr Música Tireñita Adelante Luz Guadalupe Ramírez Corr La segunda candidata Y atención, cordillera Aquí está la otra candidata Que el 15 de agosto quiere representar a cordillera en Asunción Música Tireñita Música Tireñita Ahí se hace sentir Eres tu patireñita Muchachita Luz Guadalupe Ramírez Corr Y perdido estoy por ella Olvidar que no he podido No he podido Con el alma Dolorito Sin tu amor No he de vivir Luz Guadalupe Ramírez Corr Fuertes los aplausos para Música Guadalupe Ramírez Corr Adelante Karina Galeano Desde la ciudad de los más grandes La tercera candidata En esta tarde Ella también Quiere ser Miss Bloque Cordillera Para ir a representar a Asunción El próximo 15 de agosto Ella es Karina Galeano Música El próximo 15 de agosto Fuertes los aplausos para Karina Galeano Representando a la ciudad de los más grandes Hoy las bellezas cordilleranas Hoy las amazonas de cordillera Están luchando para llegar a la máxima coronación En cuanto a la belleza cordillerana Jeijaya Víctor González Para representar el 15 de agosto En la capital del Paraguay Asunción Fiesta patronal Paraguay Paraguaybe La tercera participante Ahora vamos en el cuarto lugar Miquel Luis Omar Cuarta Cuarto representante Cuarta participante Fabiola Flecha De la ciudad de Valenzuela 13 Tuyuti La amazonas Fabiola Flecha Pereira Se presenta En vista Ahí saludando Con su pelo bien abierto Saludando al público Hasta Jupi Hasta Jupi mismo Nos la visera Hasta Molluya Haciendo a la cami Vamos para Ivo Nanagua Te hiciera Hasta los puras Hey Tres el Tuyuti A los puras De 513 Nanagua De No en el hielo Viaja Y eso es aplauso para Fabiola Flecha Pereira Ahí saludando al público De la ciudad de La Piña Valenzuela Ella es la cuarta representante Cuarta participante Y a continuación Vamos a recibir A la participante Número 5 También candidata Mis bloque Corrillera Desde las tierras Del Vaporcué Caraguata Desde Pueblo de Recuerdos Caraguata La amazona Celeste González Con la música Pueblo de Recuerdos Participante Número 5 Ella es Celeste González Ella también quiere ser Miss Bloque Cordillera La teta Mirada De los jurados Hoy De esta elección Y coronación De Reina Con los de Recuerdos De Higuerdos Del Sol De Fóbulos Amor Y Cure De la Provisora De Naturaleza Eres tú Mi pueblo Caraguata Tus campos Hermosos Divinos Encantos Te vayamos Te corrió Y formamos Murió Especies De Canto La ciudad Amor Escaraguata Y formamos Murió Especies De Canto La ciudad Amor Escaraguata Celeste Celeste González El pueblo De Recuerdos Caraguata Fuertes Los aplausos Para Celeste González Representando La ciudad De Caraguata Tenemos La última Candidata En esta tarde Mi querido Luis Omar Tenemos La sexta Candidata Que se presenta A continuación Desde General Genes Vamos A recibir Con la música 27 de diciembre A la Amazona Melina Oruega Galeano Ella también Crece Hermis Bloque Cordillera Esta tarde Representando A su pueblo 27 de diciembre General Genes Adelante 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 27 de diciembre Para festejar Con Pedro Moreno Esta enseña Tricolor El deseo De esta hinchada Que hoy Se encuentra Amor Que te añora Y que te traje Con tristeza Y se haga U General Genes Que tan malo Que se hace Y como siempre 27 Otro gol Al que no beba Yañemo Y ya Sacucay Viva Viva 27 Campeón General Genes Que tan malo Que se hace Y como siempre 27 Otro gol Al que no beba Yañemo Y ya Sacucay Viva Viva 27 Campeón Los aplausos Para Melina Oruega Leano Desde General Genes Le pedimos a cada una A la candidata Para que se acerque Acá enfrente Los jurados Por favor Vamos a escuchar Esos aplausos Del público Que hoy Marca presencia A cada una A las candidatas En esta tarde Noche Hoy aquí En el aniversario De Aguaití Barrio Los hermanos Piñanes Ellas Quiere ser Candidata A Miss Bloque Cordillá Mi querido Luis Omar Para ir a representar En Asunción El próximo 15 De Agosto Correctísimo Hoy candidatas Rosa Judith Frank Ortiz Luz Guadalupe Ramírez Cor Karina Galeano Fabiola Flecha Pereira Celeste González Melina Oruega Leano Fuertes Los aplausos Para las Candidatas Esta es la primera presentación Mi querido Luis Omar Luego tendremos la segunda presentación A según nos indican los jurados En esta tarde Para ir definiendo Quienes van a ser la miso verana En este momento Invitamos que puedan Bajarse el caballo Vamos a Vamos a hacerle Atajar el caballo A un amigo Para dar Despeje de pista Porque se van a acercar En la parte de mesa De jurado Para algunas Preguntas Y respuestas Como jurado Recordamos que está Yamile Nogueira Lic. Laurita Cabrera Doctora Larisa Ocampo Doctora Rocío Acebal Hermes Dagger Si podemos Llevar los caballos Hacia el otro sector Porque la presentación Va a continuar Mientras van a Bajarse Y venir las seis candidatas Aquí en frente De De la mesa De jurado Frente de la mesa De jurado Mientras vamos a Continuar la presentación Con la hoja Número Ocho Correctísimo Atención Vamos a sacar Los caballos Ahí cerca De la baranda De protección Porque va a continuar La presentación Vamos a Los caballos Vamos a llevar Hacia el sector Del otro lado Ahí están Los cuidadores Los familiares Que están llevando Los caballos Mientras las amazonas Van a dar pie Aquí en la mesa De jurado Junto a los jurados Para las preguntas Y respuestas A las candidatas Continúa mi querido Víctor Mi querido Lucas Lucas Garay Muy bien Víctor Recibimos A los grandes amigos De Pilar El amigazo Luis Istaurralde Acapella Acapella Al estilo Al estilo